En medio de una riña registrada la noche de este martes en el barrio San Martín de Valledupar fue asesinada una persona con arma blanca. Por este hecho fue capturado el presunto homicida. Estamos en la etapa preliminar de indagación. La fiscalía está haciendo su trabajo, la policía está haciendo su trabajo realizando todos estos actos investigativos. Lo que les puedo decir es que efectivamente mi cliente iba saliendo en altas horas de la noche de una fiesta donde partía con unos amigos en un estado de alicoramiento alto y tuvo una reacción a una presunta agresión que sufrió de esta persona que hoy es llamada víctima. ¿Cómo se llama tu cliente? Jonathan David. ¿Qué se sabe de la otra persona? ¿Qué le iba a hurtar? Bueno, lastimosamente la persona murió, falleció el día de hoy en la madrugada pero a mi cliente le pidió o le estaba exigiendo sus pertenencias como celular, cartera, reloj. ¿A qué se dedica tu cliente? ¿Qué oficio? Bueno, mi cliente se dedica a oficios varios, él está casado bueno, tiene compañera permanente, tiene una hija entonces es una persona que estaba departiendo con unos compañeros de trabajo.